Que mencionas a Ricardo Anaya, reapareció como todos los lunes, no sé de dónde, porque sigue de profugín con este tema, ¿no? ¿Qué te parece si vemos y escuchamos un poco? Porque mi hígado no aguanta tanto. Un poquito a Ricardo Anaya, Ricky Riquín Profugín. El todólogo opina de todo el hijo de la chingada. Pero bueno, vamos a ver y a escuchar. ¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país? El esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño. O sea, la trampa empieza con esta afirmación. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Olvídate por un momento si estás a favor o en contra de la 4T. Dos preguntas. ¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando, fíjate, 140 mil pesos mensuales? 140 mil mensuales por cada uno de esos médicos. Cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos. Pues claro que no hace sentido. Pero es que ahí está la trampa. Lo que pasa es que en realidad... A ver, a ver, mi querido Julián, por cierto, que vaya al médico, se ve medio jodido. Ricardo Anaya le está afectando esto de andar a salto de mata. Oye, este sí no tiene vergüenza. Todólogo, de todo opina. Si es del medio ambiente, si es de economía, si es de Cuba, si es de epidemiología. No, no, salió. Oye, este sí no tiene vergüenza.